Hola, buenas a todos, espero que estén bien. En esta nueva solución voy a explicarles por qué aparece muchas veces en determinadas placas madre, motherboard, el cartel de chasis fatal. Bien, entonces, sin más, vamos con la explicación. Entonces, cuando ustedes encienden su computadora, como les repito, depende de cada placa madre, pero en general cuando aparece este tipo de error, son tres posibles soluciones. Le aparece este error de Chasis Instruments Fatal Error, o sea, Fatal Error de Chasis. Entonces, cuando le aparece, repito, este tipo de mensaje al iniciar su computadora, lo que tienen que hacer es directamente aprieten el botón de Reset, o sea, el botón de Reseteo de su computadora. Entonces, al reiniciarse la computadora, ella se va a prender normalmente. Entonces, el problema se debe a que muchas veces en determinadas, como les vuelvo a repetir, son tres soluciones posibles. Una de las más comunes y la que en general es, sería que por el hecho de que la pila que lleva la computadora de PC de escritorio, ya no está almacenando la información que necesita para poder cargar correctamente toda la información que necesita para que arranque Windows normalmente. Entonces, la solución es cambiar la pila y de ese modo, ustedes ya van a poder trabajar normalmente con su computador. Bueno, entonces el proceso de cómo cambiar la pila sería del siguiente modo. Bueno, obviamente, desconectan el cable de alimentación, sacan la parte lateral de su CPU, para poder acceder a la parte donde está la pila. Entonces, como les estoy mostrando acá, entonces lo que tienen que utilizar en general para que no se dañe nada, es, o sea, para que no tengan ningún tipo de, para que no reciban ningún tipo de estática. Entonces, si ustedes lo que utilizan es un capuchón, no sé cómo les dirán, depende del país donde lo estén viendo, el capuchón que lleva la lapicera, utilizan eso para sacar, hacer palanca y sacar la pila. De ese modo, entonces, evitan cualquier tipo de estática que pueda pasar a la placa madre. Entonces, una vez que sacan la pila, bueno, el proceso de colocar es más sencillo, ponen la pila y listo. Entonces, luego encienden, y ustedes, para terminar de verificar que está correctamente, ustedes acceden a la BIOS, eso se lo dejaré en la descripción del video, para que puedan ver cómo se accede, dependiendo del modelo y tipo de computadora, nuevo que tengan. Y luego, bueno, cambian, verifican la fecha y hora, y luego la computadora iniciará normalmente. Bueno, eso es todo, espero que les haya servido esta solución. Si es la primera vez que ves mis videos, o ya viste varios de mis videos, y todavía no te suscribiste, espero que esta vez te suscribas, actives la campanita para de ese modo recibas notificaciones de los videos nuevos que subo regularmente. Desde ya, gracias.